Hola amigos, soy Manuel Espinosa y os quiero desear feliz navidad y próspero año nuevo, lleno de felicidad y éxitos. Y nos encontramos aquí en mi joyería, en la avenida Miguel Cano número 7, teléfono 952-82377 y más información en mi página web www.espinosajewelery.com Manuel Espinosa diseña para el hombre y la mujer que buscan joyas originales, exclusivas, elegantes y de alta calidad. Manuel Espinosa ofrece su colección de joyería de oro, platino y diamantes, su colección de oro y gemas muy preciosas, su colección de plata y gemas naturales y su colección propia de relojes de moda. El éxito de Manuel Espinosa radica en una amplia gama de joyas modernas y a precio competitivo. Además, Manuel Espinosa le puede diseñar una joya personalizada y exclusiva. Manuel Espinosa posee un taller propio donde repara y modifica su joyas de forma profesional y rápida. Les invitamos a visitarnos en nuestra UTIF en la avenida Miguel Cano número 7, Marbella.